La idea de probar el nuevo modelo de Fujifilm X-Pro3 me resulta muy estimulante, porque es la evolución natural de un tipo de cámara con el que me siento cómodo y confiado. Siempre he trabajado con cámaras de visor directo, por eso me resultaba difícil acostumbrarme a las cámaras reflex que había en el mercado. Cuando Fuji empezó a comercializar las X-Pro me sentí muy identificado con esa forma de entender la fotografía. Una cámara ligera, compacta, discreta, con la hechura de las cámaras clásicas del siglo pasado, pero con una calidad de imagen excepcional y parámetros de fácil manejo. Hemos venido al estrecho de Fibraltar porque es uno de los lugares más activos y con mayor densidad de tráfico del planeta. Una triple frontera que separa dos continentes tres países y distintas culturas y formas de vida. Me interesa probar cómo responde la 9X-Pro3 tanto en situaciones rápidas como en una fotografía más pausada y evocativa, dos de las características de mi manera de trabajar. La cámara presenta algunas novedades muy atractivas. Se ha ocultado la pantalla trasera, de modo que lo que tenemos podría parecer una cámara analógica, que incluso muestra en el submonitor la información del tipo de película que estamos utilizando, como lo hacían las antiguas cámaras de carrete. El autofoco ha mejorado mucho. El modo continuo es silencioso y no obliga al objetivo a moverse todo el tiempo. El nuevo modo AF incorpora la posibilidad de tener todas las modalidades de enfoque en el joystick trasero, de manera que se puede pasar del enfoque puntual al de zona o al de seguimiento muy fácilmente. La detección facial de enfoque va como un tiro. Es infalible. Para mí es muy importante poder trabajar con sensibilidades altas cuando hay poca luz, y esto ha mejorado mucho en el nuevo modelo. También existe la posibilidad de cargar la batería con un cargador externo, mientras se sigue utilizando la cámara. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Con este nuevo modelo sigo teniendo una cámara versátil y con la última tecnología, pero de un aspecto y manejabilidad clásicos. Todo resulta más funcional ahora, más sencillo, para que me pueda concentrar solo en hacer buenas fotografías. Gracias por ver el video.